¿Tú quieres que a mí me maten por ahí? A mí ya yo te voy a postear como que el guardia Que han tocado Se estarán tocando, ¿verdad? No, 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 es que estoy hablando por el teléfono Y se me tiene una cucaracha para aquí ¿Tú te lavaste los dientes hoy? Sí, ¿por qué? ¿Estrañaron a Sebastián de verdad? ¿Qué tanto lo extrañaron? Quiero saber eso ¿Qué tanto lo extrañaron? No me déjate el cielo Yo Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? Aquí comprando ropa, papi Muchacho, ¿vas a ver una gatita hoy? Sí, puede ser A ver si cae algo en el puti ¿Un macho? No, a ti te gustan los machos A ti, ¿eh? Tú vas para el puti ¿Por qué te gusta el de seguridad? A mí me lo dijeron Papi, ahí ¡Ah! ¿Eh? Eso se está llegando ahora por ahí nuevecito Papi, la de seguridad ¿En serio? No, el de seguridad Háblale bien No, el de seguridad es de este No, no, no Vengas a meterme a mí ¿Qué pecado? Seguridad es de este, papi ¿Es tuyo? Yo te voy preparadito Con ese efectivo en la cabeza, ¿eh? ¿Cuánto tú le pagas de seguridad? No, yo no le pago nada El papi, en vez de tirarle a chavadas que trabajan allí Chiquiate el bulto, chiquiate el bulto que tiene las pacas por fuera Él era el de seguridad Ya se ve, ya se ve ¡Ay! Ya se Ya se cuál es el de guardia de seguridad Ese es tuyo Ese es tuyo, yo te lo dejo a ti Te voy a ver yo mismo mamándoselo ¿Aló? Espérate, papi, que estoy terminando Ok Es que está terminando, ¿qué es, cabrón? Pasoporte chulo Pasoporte chulo, me dijo ¿Qué estamos haciendo ahí ladroncito? Muchacho, aquí verificando Porque este es el cajo de mi tía Y alguien se lo jugó Yo no sé lo que te estás abriendo Yo te grabé ¿Cómo que me grabaste? Yo lo que estoy verificando Yo estoy verificando si este es el cajo de mi tía Mamón Seré mamón Espérate Este es tu carro Yo te voy a hacer una vaina a ti Yo te voy a... Papi Yo te voy a joder más que tú a mí Hazme caso Este es el guardia Este es el guardia Este es el guardia Hijo de puta ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú quieres que a mí me maten por ahí? Papi, ya yo te voy a postear como que el guardia Tanto cabrón Es el guardia así tranquilo Bueno, bueno, bueno Yo acabo de detener el video Pero no por mucho Es para recordarte Que si tú no te has suscrito a mi canal Suscríbete Cuando te suscribas Prende la campanita Y oye Obviamente Dale like a este video Carajo Bueno Ya no lo molesto más Vamos a seguir con el video Bienvenido al mundo Thank you, hermano Ay, Dios mío Esto era el paquete que me iba a... A llegar del cielo, ¿verdad? ¿Qué paquete? Bueno, el paquete este que tengo aquí Mira Este era el paquetito que yo te decía Ay, motora nueva Gracias Ay, chico, no No te la lleves ¿Están bien? Sí, sí Todo bien Mira ¿Cómo estás? Se estaban tocando, ¿verdad? Porque yo los vi salir de ahí De esa calle Dale, hola, morita Se estaban tocando, ¿verdad? No, no, no Es que estoy hablando con el teléfono Y se metió una pucaracha No, no, yo pienso Yo pienso que se estaban tocando Porque yo los vi salir del callejón Eh... Sí, sí, sí Porque pasamos por ahí Pero veníamos del hospital Yo pienso que se estaban tocando, la verdad No, no, no No, no Estábamos tocando Ese es el callejón del Masturbabujo ¿Tú lo sabías? ¿Le llaman así? ¿What? Yo no lo sabía Sí, no me digas Vengan ahí Viene ya con 13 meses Y faltan más Sigue rompiendo Ella misma Viene y sigue Valeria Pégate un momentito acá Venga acá Valeria ¿Qué le pasa a ella? Mira Valeria Venga acá Valeria, ¿estás bien o estás María? Estoy bien, estoy bien Mira Valeria Dígame ¿Tú te lavaste los dientes hoy? Sí, ¿por qué? Ah, no, no Es que el cabrón este tiene una manía De cuando nos saluda Tiene la boca apestosa, puerca Sí Qué cabrón Este le ¿A ti no te hace la misma mierda? Sí, ya Salté Ese cabrón Dame un momentito papi Vírate Estoy hablando con Valeria No, mire Déjame virarme un momento Está bien Yo sigo escuchando Cállate, cállate Dale, dale Este cabrón Me saluda por la boca apestosa Puerca esa Y después de comer Dona en su cara Y tiene una apesta boca cabrona Y un cojón de Dona Así en los dientes Me da un asco cabrón Eres así No se baña tampoco No se baña Tiene el culín No, no, no No, no No, no Sí, pero fue que llegamos a un acuerdo Que nos bañamos solamente Mira, que te vire Hijo de puta Chicos, yo quiero escuchar Déjame quieto Yo no te dije que no mirara Estúpido Mira para allá Pero escucha Sálgalo Ya, que no quieres que te mire Este carro Papi, para montar las bellacas Vamos a hacer las vueltas en eso Vamos a buscar al tipo aquel Para matarlo en este chustro Para humillarlo Vamos, vamos ¿Le ponemos tinte o lo dejamos así? Sí, sí, sí Vamos a ponerlo negro Eh, a diablo Mira las puertas Como abren, cabrón Las puertas es para atrás Eh, mecánico, mecánico Mecánico Dímelo, este, chupamadre No, no Mira, chupavieja ¿Nos puedes trepar en la grúa Y llevarnos al mecánico? ¿Qué cagajoder? Ay, qué bruto Poccalicero Cabrón este ¿Cuál más va a ser? No, mamabicho La grúa es canto, cabrón Quiero tunear la grúa, pendejo Cabrón, es que mira Ahí hay una motora Quiero tunearla Estamos montados en la motora Esa es la que queremos tunear El cabrón este Dale para atrás la chocha esa Mira, mira Estoy viendo aquí en el reloj del carro Que dice ¿Qué huele, bicho, es este cabrón? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no sabes quién soy yo? Sí Pero es que te pusiste tonto hoy, eh Musa, cabrón Yo sé, pendejo Dale para atrás el cajo ese, cabrón Vijo pato Pa' mí yo te voy a pasar por encima Dale, dale, dale Vijo cabrón, dale No te pongas, no te pongas Que te traigan las viagras esas tú Cuidado Bueno, espero que les haya gustado este video Y bueno, les recuerdo Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete cuando te suscribas Prende la campanita ¡Ay, préndela! Y bueno, te recuerdo también Un esto la cosita Dale like a este video Para yo saber si te está gustando Así que, gracias Nos vemos en el próximo video ¡Carajo! Pero mi mamá No me deja ternear Una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi pasinita se ve bien bonita Pero mi mamá No me deja ternear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.